Hola a todos, bienvenidos a Minecraft de nuevo y estoy haciendo... bueno, continuando a ver la experiencia que tal y eso sí, como veis he añadido el comms alive, arriba lo podéis leer y este mod que hace, pues como muchos sabrán, los que más o menos siguen el tema mods lo que añade son... villas, con la gente y tal que puedes hablar, pues comerciar entre comillas pese a que los comerciantes de Minecraft ya hacen un par de chorradas pero lo que hay con esto es tener hijos, coger, hacer que se casen entre ellos hay gente por ahí que también que es una especie de guardias y tal o sea que está bastante chulo en fin, siguiente chicas, sí, dormir, vale, perfecto en fin, por cierto, revisando el vídeo anterior me di cuenta de por qué esto no lo podía plantar y es que esto es como las cañas de azúcar, que si no hay agua, no se plantan así que ole por mí en fin, y menos mal que revisé el vídeo y caí en ello, de ostras, pero qué pasa pues mira lo que pasa, que eres un pringao y no te das cuenta en fin voy a coger... yo exploraría... yo aquí voy a hacer una marca es más, lo que voy a hacer es algo mejor por si pierdo cosas no perder tanto voy a dejar aquí un cofre dejar por ejemplo la obsidiana, que de momento no la voy a imitar la carne me la llevo, la mitad solo de hecho el cuero también, esto, esto la mitad del carbón me lo llevo las manzanas, yo creo que también esto, esto no el hierro, esto me lo llevo me voy a llevar la mesa, el pico, un poco de madera bueno, no, ahora picaré madera por ahí y me llevaré la cama lo que voy a hacer, para luego poder volver aquí sin ningún problema es lo siguiente meterme aquí en punto y como lo voy a llamar a esto pues yo creo que... gruta venga, ya tengo otro punto guardado y sigo diciendo, la torre esa del gato Karim ya irá por ella ya iré, o sea de momento tampoco tengo mucha prisa primero quiero hacer una casa una especie, un chamizo un algo, un refugio oh, oh aquí me voy a llevar esto de aquí la frutita guapa esto me lo llevo espera, para acá hombre esta flor linda nunca la había visto pues al ser del mod no la había visto antes joder, esto está lleno de frutas fresas de estas venga, más fresas más, venga, más a ver que tengo por aquí mapa voy a gear estas tierras de aquí atrás creo yo o esto que lo tengo sin bloquear sin desbloquear venga va por aquí atrás porque de ahí adelante sé lo que me aguarda lo que me aguarda es el pantano el pantano nunca me ha llamado mucho la atención pese a que suelen haber vacas por lo demás no me llama mucho la atención así que a ver si ostras, estaba pensando ahora a ver si me encuentro algún bloque de aquellos guapos de aquellos que te tocan cosas random al azar así que a ver estoy pensando no, no, no es que estaba ostras, otro barco venga, va barquitos al rico barquito a los barcos esos todavía no voy porque va a estar ahí vamos ahí va a estar oh que coño pero que coño que es eso o sea, en serio pero tío, o sea este bicho quien es ese maldito bicho que es pero a ver o sea, en serio necesito respirar o sea debajo del agua no me ve o sea, voy a huir bajo el agua o sea, a ver sí, sí te pegaré fuego al agua que vas a lograr mucho capullo eh, que me pegas fuego bajo el agua pero que narices por aquí no está, ¿no? que ahí viene, que ahí viene que ahí viene viene, viene, viene voy a comer bajo el agua come bajo el agua pero como pero tío que me está persiguiendo al infiniti más allá o que el mamoncete este que la voy a palmar con todas las cosas bajo el agua o sea me piro me piro me piro sobre el agua o sea me piro pero me piro mucho y este bicho que va a estar siguiéndome todo el puto rato o que no venga mal que la palmo oye tío en serio este bicho de qué mod es o sea ese bicho que es algún boss no es de esa zona o sea míralo y se pira coño que viene oh ahí le he hecho un 360 para esquivarlo me voy a meter aquí en la grudilla está guay a ver si así se pira hombre es que es en paz a ver si recupero un poco de vida mientras lo que me voy a hacer es pecar el carbón ahí si se pira ya el bicho joder o sea eso necesito un arco o algo por el estilo para cargármelo pero ese bicho o sea es que ese bicho me son de un mod pero no tendría por qué estar aquí ese bicho es del nether maldito dragón blanco tío o sea maldito bicho de las narices para ya no voy o sea ya lo he descartado o sea he huido como he podido y a un suerte que he podido huir mira me piro o sea me piro en dirección contraria a la mierda anda ya hombre el bicho ese flipado no está por ahí no el flipado anda ya hombre anda ya o sea eso es un había algo que decía no vayas para acá pues no no tenía que haber ido por aquí desde un principio no hay el bicho es bueno ahora sé que está aquí aunque no sé cómo cargármelo ni la vida que tiene no he podido verlo en el en el damage indicator o sea el mod aquel que te pone el daño de los enemigos y tal bueno o no de las pollas también te lo pone pero no he podido ver qué narices de vida tiene el bicho ese a ver si ahora a ver los tulipanes estas para que sirven eh no el dynamic light para nada vale a la porra igual igual da algún tipo de tinta para que va para que tinta al hombre vacas amigas vacas en serio a por ellas para para que están pensando mira este el dragón blanco para nosotros pues casi casi ahora me siento mal ahora que me han tundido el otro bicho o sea vaca mierda muere me voy a enfocar con las vacas lo que no me he podido enfocar con el bicho ese blanco ese bicho en serio era un bug de aquellos de iluminación yo creo que voy a tener que plantar la cama tal que ya y dormir aquí de forma muy guay o sea la cama está un poco volando la voy a plantar aquí mejor o sea vamos a dormir en medio de la acampada aquí en todo el aire venga continuamos eh vaca crítico muerte de vaca fallí otra vez el desierto es que para acá no puedo ir porque está el bicho vale ya sé por dónde ir a ver lo acabo de ver han surgido vacas de la nada estas no estaban antes me voy a copiar la cama eso sí suerte que antes encontré ovejas vale a ver centrémonos eh quiero ir para acá abajo o sea tengo que ir en dirección a la torre aquella esto está hacia aquí y pasar por el lado vale ya está ya está ya tengo ruta oye ¿qué me ha puesto? ya veneno joder esto está lleno de vacas y cerdos los cerdos son útiles yo dije que esto es para el mod de craftear otros animales no sé por qué la carne de cerdo es tan básica para eso no lo entiendo no necesitarías carne de vaca para craftear vacas pues no no ojo que esto desafía un poco la gravedad estoy pasando hambre por momentos igual igual llego hasta corte comida suerte suerte de la de las fresas estas no que me llevo esto o sea voy a ratear hasta esto de aquí venga acá el cerdo este la que no soy una flor del culo al cerdo que extraño todo vale ahora mesa de craftero a ver no tengo madera hombre bienvenido a árbol amigo mío sabes árbol amigo hombre le doy una manzana aquí guay genial árbol voy a guardar un poco de madera la mitad la otra mitad son palos y voy a hacer dos espadas te tiene que hacer también un pico ni que sea este está a punto de reventar ya me he cargado de cosas ya le he cagado yo que había dicho me dijo hay cosas casi no las pierdo voy más ligero que va hombre oh oh dios o sea en el capítulo anterior ya vi sé que el tema de saltar en el aire o sea pues muerte en el aire te salva de muchas pues me ha salvado aquí de una muerte bastante agónica o sea agónica porque me he visto ahí abajo vamos tirado ay que pasa va acá aquí no está los típicos con luego picoletos para que te vengan a buscar de oye guardia civil de montaña que estoy aquí tirado me vas a venir a buscar no no están no te va a venir a buscar el señor creeper ahí abajo tirados con las piernas rotas te viene el amigo creeper y te viene a buscar al hombre bueno tal la tontería esta fin hostia le he hecho una smashada al cerdo pobre cerdo en el fondo dar un poco de penica pero hay que comer a ver o sea está bien el carbón pero es un poco jugársela a niveles indómitos además o sea está puteado está puesta en mal sitio para que te escoñes para abajo si no te has fijado aunque no hubiese hecho mucho daño aquí abajo ni nada más carbón joder venga me lo llevo a ver que estoy picando carbón como un desesperado pero la verdad es que luego no me va a hacer demasiada falta o sea para antorchas y dale gracias vamos pero que hay una cosa que no entiendo o sea porque no se les ha ocurrido que la tinta negra salga del carbón no sé o sea los típicos mineros que los ves ahí cuando hacen manifestación porque la gente está puteada hacen una huelga o algo las ves ahí tiene las manos negras esa gente en fin no sé por qué no se les ha ocurrido hacerlo con carbón la verdad vale me piro me piro y casi ¿qué es eso? no hablando de tinta negra voy a pillar pues me da para hacerme la mochila negra aunque hostia que me da las trozos de calamar para comer hombre pues bienvenido seas calamardo este va a sufrir o sea es otra para que ha comido hombre el calamar que me invita a comer bueno me invita a comer no pero como en todo caso le invito a él a mi estómago en fin oh ojo que me ha dado un calamar que me ha dado un calamar y las de esto de cara me ha venido bien o a los calamardos esto van a flipar o sea tú bugueado esto van a morir también vale yo creo que le he dado la vuelta porque mira voy a tirar por aquí espero que no me venga el maldito dragón blanco o sea espero que no me venga bueno está persiguiendo hasta el infinito y más mira eso tiene bosque y luego pradera o sea tiene 10 pintas y pradera hay casa ojo mierda lag lag gráfico creo que es que no sé por qué si esto tampoco tiene mucho gráfico qué es eso hay algo allí ardiendo porque hay fuego allí hay lava si hay lava vale vale lo he flipado digo que pasa fuego aquí gratis o sea me voy a marcar también porque la lava me va a resultar útil la lava y va a escribir útil en serio o sea me ha dado un poco de lag mental por así decirlo y va a escribir útil no, no si útil es pero bueno más cerditos cerdito cerdito es un crítico en la nariz del cerdo eh, eh, eh míralo huyendo ese era listo ese cerdo era inteligente sabía un poco lo que le podía venir encima y ha dicho no, no más da una vez tomando esto más fresa guays planta resta que dan cuerda con hilo y a ver uff ahora aquí me voy a marcar esto de aquí atrás ¿no? la chimenea esa yo no la había visto yo jamás con esa forma tiene chimenea y que extraño bueno, no creo que sea muy bien recibido ahí, ¿no? hostia, en el minimapa se ven hasta las torretas y todo el rollo vamos a ver vamos a utilizar el satélite para espiar tienen un campo fin lo voy a marcar lo voy a marcar ojo ojo lo que acabo de ver ahí están los que no me hacen que se habían recibido respawns dos respawns a saber de qué fin me lo marco y aquí qué le pongo venga va dungeon casa dungeon venga va casa dungeon venga marcado si os fijáis cuando le doy tantas veces al intro es porque te pide las coordenadas se le pueden modificar las coordenadas al punto es una frica bastante buena a ver este este cordelín ven cordelín se no me quiere aproximar tanto porque me van a ventilar en nada estaba cogiendo ahora cachos de carne y tal bueno pues nada yo voy a ir tirando por aquí y creo que lo voy a ir dejando o sea ya bastante tenido con el puto dragón blanco que eso no se me olvida pues nada yo creo que lo voy a dejar por aquí a ver voy a investigar a ver qué boteo en el horizonte si se está generando el mapa pero vale eso vuelve a ser un poco de pantano pantano o sea está el trozo este que es selva y el pantano está un poco casi mezclado en fin lo voy a ir dejando por aquí hasta luego dragón blanco y hasta nunca ir a por él y bueno aquí con el cacho este de tentáculo me despido nos vemos en el siguiente que vaya bien gente hasta luego chau 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 Gracias.